Aníbal, ¿sorprendiste con tu escogencia? Yo ni me preocupé si he sacado el 12 Yo aquí tengo en mi lista Número 1, Valenzuela Y dijo, Carlos Reyes, no se puede agarrar Número 2, Erly Thompson Te voy a explicar ¿Qué es lo que llevó a Carazo A esta etapa? El béisbol pequeño, robar bases Volver loco a todo el mundo con los toques de bola Y este muchacho Tiene los mejores números Que Brian Osejo Que Wenli Ocon Que Gaitán de Nueva Segovia Disculpame, Gaitán de Celaya Central De Keifun Dufi Yo necesitaba un B Y este niño le batea 400 A los 5 equipos con que me voy a enfrentar ahorita Es decir, yo hice mi trabajo No simplemente agarré No te veniste a los nombres Además que no te afecta Si yo agarro a Bahía Tengo que sentar a Hilton o a Lenín Entonces no voy a hacer nada Ellos agarran mayores Pero se van a complicar más Porque tienes que ir a poner No agarraste a un refuerzo Para tenerlo en la banca Entonces que problemas vas a tener en el clubhouse Cuando tienes que estar en la banca Porque trajeron a otro Entonces yo busque a alguien Que encaje en el béisbol cafetero de carazo No busque a alguien Que Oh, Fidencio A mi me ha costado Mi disciplina en mi equipo Me ha costado Que estos muchachos me hagan caso Yo no te estoy diciendo Que Fidencio Que puedan ser un problema Pero no necesito a alguien Que ya va a interrumpir Lo bonito que tengo ahí ¿Me entiendes? Es decir Yo estoy pensando en mi equipo No estoy pensando Oh, es el mejor refuerzo disponible Pero Más bien me puede llegar a ser un mal Entonces Yo 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 me fui Con Con La simetría Con números en manos Estadísticas Este es el menor B Con mejores números Contra los equipos Que voy a enfrentar No porque batió bien Contra mí Porque aquí está Brian Osejo Yo lo tengo en la lista Pero Brian le batió 2.92 A los dos equipos 2.52 A los cinco equipos Que voy a enfrentar Y este muchachito Thompson Casi 400 Entonces No había manera Donde lo vi Estadísticamente Lanzadores Yo Yo pierdo todos los días Una carrera por cero Dos por una Necesito hacer carreras Yo quería Valenzuela Ese muchacho Es la sensación Es Le deseo toda la suerte Del mundo En Estados Unidos Yo Si lo quería Necesito a alguien Detrás de Hilton Pero no había nadie Disponible No voy a traer a Valles Para ir a mancar a Lenín Entonces Mejor ni modo Lo que voy a hacer Conseguí el mejor Primer bate disponible Y voy a tirar a Lenín De cuarto detrás De Hilton nuevamente ¿Vas a quitar a Lenín De primer bate? ¿Vuelve Lenín A su rol anterior? Rol anterior Yo creo que el éxito De todo el año La experiencia En la selección nacional Lo ha llegado a madurar Un poquito Que pueda asimilar Un poquito más Si la única razón Que lo quité de cuarto Es porque deja mucha gente En base Creo que con el gran éxito El nivel de confianza Que tiene ahorita Este es el año para él ¿Cómo te ve en ese grupo? Me gustaba más El otro grupo Porque todo el mundo Te voy a explicar ¿Por qué? Rivas juega mi estilo De béisbol Chinandega ¿Vos conocés a Rivas? Sí ¿Y conocés a Matagal? Sí Correcto Chinandega Tiene muchachos Con mucho poder Pero jóvenes Pero tenés al board Esquinas lentas No les gusta Que les estés tocando Los tantos igual Ese estilo de juego mío Frega a esos equipos Yo quería que En ese lado Mis directivos me decían ¿Vos estás loco? El grupo de la muerte No, pero el matchup Caracito Contra esos equipos Golaya contra David Me favorecí Y a todo el año Le gané esos equipos así Tuve problemas con Rivas Tuve problemas con Chinandega Tuve problemas con Estel Y son los equipos Que me ganaron la serie Y caí en ese lado Yo no quería estar en ese lado Pero así es Yo estoy buscando La fuerza de mi equipo Contra los que voy a enfrentar ¿Te sentí en ese mi final o no? Pues fíjate de que No creas que no le aprendí No me ha imaginado Marcinero Yo me miro Desde el semifinal El carazo de alguien más Aníbal Ven en la zona Y tumbó la cerca